que rollo compadre que rollo que anda haciendo por aquí por estos lados aquí andamos viejo aquí en callos el gordo va compa gordo usted es el gordo seguramente porque no se porque me dicen al gordo tenemos variedad son los callitos estilo fuerte manejamos lo que es el callito de mojarra y hay más variedad hay un platillo de tus hijos hay variedad lo que más se vende lo que más se vende lo que procura la gente es el callito callito de mojarrita de robalo con camarón cocido el de robalo viene siendo de agua salada y el otro es de la presa cual está más bueno cual tiene más sabor cualquiera de los dos pero para usted dice que está más bueno el del agua dulce no es cierto pues para mi gusto yo prefiero robalo ah el robalito y también tenemos ceviche de robalo que aquí no 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 es muy común claro la gente que lo vende aquí el ceviche de robalo vamos a preparar vamos a preparar unos callitos unos callitos de mojarrita unos callitos de mojarrita con que? con camarón cocido con camarón cocido con camarón cocido viejón viejón y donde se encuentra ubicado callos al bordo viejón estamos en la carretera tres mochizahome en cuanto pasas el entro que compuertas a un costado del borrego loco a un costado del borrego loco el borrego loco ya tiene 23 años el borrego está temado aquí estamos a un costado del borrego loco mejor ubicación y horario viejón a que horas abre? normalmente para las 12 de mediodía ya hay servicio y cerramos a las 6 de la tarde a las 6 de la tarde aquí para que le caigan con el viejón vean consumo aquí tiene la construcción parada pero ya para mañana ya van a ir a chambear a ese terminal no pero es un palapón compañero es un palapón es un palapón ahí lo sazonan con pimientita pimientita, limoncito un poquito de pimienta que costo tiene el platillo de ese gordo? naturalito vale 100 pesos con camarón se le sale 140 oye está barato está barato como viste viejón? viejón me llamo ángel aquí estamos a la orden Cayo del gordo estamos para comerlo es el chef estrella compuerto gordo? ya está listo es el que le da el toque al punto le da una decoración pepinito es para decorar ya que justo ya no más se revuelve ok oye compañero gordo que fue lo que lo motivó a hacer a crear Cayo del gordo? pues ya tenía algunos dos o tres años con la inquietud de poner un negocio de mariscos y pues como todo el mundo me dice que te quedas lo invitaba a los camaradas unos callitos a prepararlo? si y a todo el mundo me decía hey está bien bueno porque era por un negocio y de ahí surgió una idea le hiciste caso? le hiciste caso que bueno que bueno mira y cuánto tiempo tiene la existencia mariscos gordo? aquí vamos para cinco meses cinco meses cinco meses poquito prácticamente casi casi abriendo va? si no pero hay hay varias cosas ya tenemos casi a dos clientes y el que viene la verdad vuelve vuelve es lo importante va? vuelve es lo bueno la verdad la atención al cliente viejo la neta el decorado que no le falte el decorado especial va compa gorda? así es es el oro verde el oro verde verdad? esta viene haciendo una salsita que se prepara aquí de la casa ah ese es el secretito va? el secretito adquiere todos los mariscos tienen su secreto va gorda mira un chitepincito también se le puede poner abriditos a la mano moliditos que tienen que el rato no pasa nada tenemos su secreto el otro del enemigo paga el de atrás paga dice el campajosa mira y ese es otro juguito especial me imagino preparado aquí por acá ok juguito especial oiga y si se lo pido con tostito también tenemos con tostito igual ahorita lo podemos lo podemos preparar mira cuántos limones le echa viejón ahí ah ya le había echado le echa abajo ahí para que se vaya curtiendo lo que es el cajito para que se vaya curtiendo la cebolla y otro dos limones arriba para que llegara el saborcito elegante elegantón ahí este platillo le vamos a poner un poquito de tostito porque es especial compadre digo de la neta es especial no se mira el chilo ahí va agarrando forma el platillo pero lo pusimos al último para que vieran bien como va el platillo pues el platillo si es como va porque si se los pone abajo imagino se mojan todas se remojan tienen que ir arriba miren ok ya eso ya es para para ustedes hay que ir para tostallar para nosotros especial para nosotros nos lo hizo porque yo si se los pedía con tostito le pones tostito gordo no me le pongas tostado pero gordo a quien le dijiste gordo a él a ti no a perdón en si va así nada más no lleva el tostito pero estamos a la orden ahí está provecho viejones ahí está bueno provecho pues se llegó la hora sin huehuachones ahora es el deleite mi hijo mi hijo pues se llegó la hora sin huehuachones hasta la neta bien perros los callitos compagó estos callitos mi raza son callitos de mojarra dice el gordo que están bien buenos él prefiere los de robalos pero pues yo le di la contra y le dije de mojarra vamos a probarlo a ver a que tal sabe y con un tostito mira vamos a acompañar gordo con tostito compadre yo la verdad nunca he comido marijo con tostito tenías razón el gordo están bien buenos los callitos neta los callitos de hacha literal una bola que se prepara aquí también oye pues me tiene bien consentido gordo se estaba ahogando pues te miró una bola ahí para el Diego está buena elegante mi raza recomendado aquí con mi compa gordo para que le quedan con el viejón y le hagan consumo no se van a arrepentir 10 de 10 los bolas también sabrosa está bien helada bien helada y por los maricos pues ni se diga ahí estamos viejones a la orden un saludo para todos ánimo bendiciones gordo saludos viejo nada más los días miércoles cuando descansamos de para allá nos puedes encontrar aquí ya no dijimos porque descansa los miércoles porque va a contar los billetes es cierto hay que ir a los costales hay que ir a los costales ¿cuánto llevo ya? varios es todo dale estamos estamos estamos